Entiendo que me vienes a ver Hace tiempo que de nadie me enamoro Y dime que quieres vivir Si aquí no buscas algo serio Pues puedo ir sin frenos Y tú con ese traje dime que vas a hacer Yo por ti tomo un vuelo y te vengo a ver Yo te hablo en serio, no me voy a perder No me voy a perder Y tú con ese traje mamá Genera siempre un misterio Que me pone siempre a criterio Cuando me duermes en tus piernas Me muestras tu tatuaje Dime que vas a hacer Yo por ti tomo un vuelo y te vengo a ver Yo te hablo en serio, no me voy a perder No me voy a perder Nena ven ahora a repartirme Las ganas de besarte Que me pasabas antes Nena ven ahora a divertirte Que ya somos dos amantes Sin decir nada importante Y no creas que he olvidado así El día en que tú me hiciste feliz Nena ven ahora a repartirme Las ganas de besarte Las ganas de besarte Que me pasabas antes Nena ven ahora a divertirte Que ya somos dos amantes Sin decir nada importante Y no creas que he olvidado así El día en que tú me hiciste feliz El día en que tú me hiciste feliz Gracias.